Él también me dijo que no era apta. ¿Tro no? Hola, yo soy Unwen. En esta ocasión te quiero contar algo que me pasó hace un tiempo. Siempre había tenido el deseo de entrar a Hogwarts para estudiar magia, pero no me aceptaron. Insistí tanto que me dieron la oportunidad de ponerme el sombrero seleccionador. ¿Y qué crees? Él también me dijo que no era apta. Entonces me dio tanto coragio que fui con... para ver si me aceptaba en su ejército, pero también me dijo que no. Pero no me rendí. Me vine al bosque prohibido y creé mi propia escuela de magia en mi propia casa. Esta es la gran noticia. Soy la primera alumna y fundadora de la casa de magia Porchimor. Después de un año encontré algo que va a cambiar las cosas. Encontré la receta para hacer la cerveza de mantequilla. Ah no, ese es otro video. Y los que me rechazaron se van a arrepentir de haberlo hecho, porque hoy les vengo a mostrar cómo se hace esa rica cerveza. Primero vamos a derretir a fuego medio mantequilla sin sal y azúcar moreno. Todos los ingredientes te los dejo en la descripción del video. Cuando se derrita y mezcle perfectamente, le vamos a agregar unas cucharadas de crema y revolvemos. Dejamos cocer esta mezcla por 4 minutos y revolvemos de vez en cuando. Cuando comienza a sacar burbujas, apagamos el fuego y le agregamos el resto de media crema. Nuevamente lo revolvemos y lo ponemos en un vaso. Para la cream soda, haremos un sirope de vainilla hirviendo una taza de azúcar con una taza de agua durante 4 minutos. Cuando ya esté hirviendo, apagamos el fuego y le agregamos vainilla a la mezcla. Lo revolvemos y esperamos a que se enfríe. Aquí también lo puedes meter al refrigerador para que el proceso sea más rápido. Cuando ya se haya enfriado, le vamos a poner 4 cucharaditas en un vaso. 4 o una pizquita más. Algo así. Utilizamos la misma cantidad de crema. Y lo revolvemos. Y después le ponemos 5 veces esta misma cantidad, pero ahora de agua carbonatada. Dejamos en otro lugar el agua carbonatada. Lo revolvemos. Y aquí tenemos nuestra cream soda. Entonces la cerveza de mantequilla lleva mantequilla. Por lo tanto, por ahora vamos a dejar a un lado esta cream soda. Entonces la parte de lechosa la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aparecer un vaso con mantequilla. Y vamos a ponerle leche condensada. Le vamos a poner un poquitito nada más. La vamos a llevar al microondas por un minuto. Recuerda ponerla en un vaso que aguante altas temperaturas. Entonces vamos al microondas por un minuto. Y recuerda ponerla en un vaso que aguante altas temperaturas. Entonces, ya que tenemos todas nuestras pociones, vamos a comenzar a armar esta deliciosa cerveza de mantequilla. Bueno, algo que no te conté es que la cream soda la vamos a meter al horno de microondas durante un minuto y medio aproximadamente. Ya que se deshizo nuestra mantequilla con la leche evaporada, vamos a hacer lo siguiente. A este vaso le vamos a poner unas cuantas cucharaditas de sirope. Está un poco creusito. Y lo vamos a revolver súper bien. Y ahora sí, ya que está todo súper revuelto, le vamos a poner nuestra cream soda. Ya que tenemos la cream soda dentro de nuestro vaso, lo vamos a revolver muy bien. Y ya que está revuelto, ahora queremos que también sea un poquito más espumoso y le vamos a echar todavía un poquito más de agua mineral. Les va a salir todavía mucho más espumosa si tienen desagua mineral, que tiene como aquí un ganchito para que salga con más potencia. Yo tengo esta, entonces lo que voy a hacer es que tengo que revolverla para que se haga un poquito más de espuma. Y para atrapar las burbujas, lo que necesitamos es crema batida. Y listo, así quedó nuestra deliciosa cerveza de mantequilla. Se ve mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Y bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Está deliciosa. Está cremosita, tiene este saborcito a mantequilla, pero no es un sabor fuerte. Está deliciosa. También si ustedes tienen dulcecitos así como de mantequilla rallados, para poderlos poner aquí arribita y que se vea mejor, estaría perfecto. Me gustó mucho. Deliciosa. Te recomiendo hacerla en tu casa. Este es todo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like y compártelo si te gustó esta receta. Y por favor, ponme en los comentarios qué otras recetas te gustaría que me robara para nuestra escuela de magia Porchimort. Yo soy Yurmen y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!